¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es miércoles 9 de septiembre. Un día en que comenzamos hablando de una nueva víctima de coronavirus en Ceuta. Es ya la séptima. Y mientras tanto, los casos activos de COVID-19 ascienden a 107. Bien, pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Y se lo acabamos de contar, séptima víctima mortal de COVID-19 en nuestra ciudad. Se trata de una mujer de 85 años que estaba ingresada en la planta en el hospital universitario. Según Ingesa, contaba ya con patologías previas. Nueva víctima mortal de coronavirus en Ceuta. Es ya la séptima. Se trata de la madre de Mustafa Mohamed, presidente de la FAMPA. Contaba con patologías previas y tenía 85 años. Hace apenas dos días fallecía la sexta víctima. Este nuevo fallecimiento vuelve a poner de manifiesto que Ceuta está pasando por el peor momento de la pandemia, tanto en número de casos activos como de ingresos en el hospital universitario. En la mañana de este 9 de septiembre se han detectado cuatro nuevos positivos y se ha confirmado un nuevo curado. De los nuevos positivos, tres han precisado de ingreso hospitalario. La otra persona se encuentra en su domicilio con síntomas leves. Los casos activos ascienden a 107. Por otro lado, hay que destacar tres nuevos ingresos hospitalarios. Uno de ellos en planta y otro en urgencias en la zona de aislamiento. Ahora mismo en el UCI hay ocho personas. Cinco en planta, uno en UCI y dos en urgencias. Los estudiantes de enfermería de Ceuta empezarán el nuevo curso sin realizar prácticas, lo que supone poner en riesgo la obtención de la titulación. Por ello, el Consejo General de Enfermería apoya las protestas de los estudiantes por la suspensión de sus prácticas, ya que lo consideran una decisión incomprensible. El Consejo General de Enfermería apoya las protestas de los estudiantes de enfermería por la suspensión de sus prácticas, ya que los alumnos de Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla empezarán las clases en realizar prácticas clínicas en centros hospitalarios o en todas las ramas de ciencias de la salud. Desde el Consejo afirma que está en riesgo la graduación de miles de estudiantes el próximo mes de julio por no poder realizar las horas de práctica que estipula la Directiva Europea que regula los estudios de enfermería, lo que implica no poder obtener la titulación. Desde la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería no entienden que llamen a los estudiantes de cuarto curso como auxilio sanitario porque no tienen personal disponible cuando a día de hoy no quieren a los estudiantes en los hospitales, lo cual para ellos no tiene sentido, comenta la presidenta de Estudiantes de Enfermería, Alicia Andújar. Y tras el Senado, ayer, hoy, le ha llegado el turno al Congreso de los Diputados. El inicio del curso político ha llevado hoy a sus señorías a la Cámara Baja. En la sesión de control al gobierno, el líder de los populares ha preguntado al presidente por su gestión frente a la pandemia. La verdad que intenta ocultar es que, a pesar de su propaganda, ha dejado atrás a millones de personas. Por ejemplo, un millón y medio de parados que, según Eurostat, nos pone a la cabeza de Europa en destrucción de empleo, o a las 130.000 empresas que se han destruido, o a 96 de cada 100 autónomos que no ha cobrado prestación, o al 99% de solicitantes del ingreso mínimo que aún no lo ha recibido. Ha abandonado a las familias en la caótica vuelta al colegio y en las autonomías, y a sus sanitarios ante los rebrotes, a pesar de que la ley le mandata a usted como única autoridad frente a pandemias. Entonces, ¿nos puede contestar por qué dijo hace dos meses que había derrotado al coronavirus y si va a asumir alguna responsabilidad por mentir masivamente a los españoles? Gracias al esfuerzo no del gobierno, sino del conjunto de la sociedad, doblegamos la curva, mantuvimos al virus en la primera oleada más mortífera que sufrió la sociedad española. Lo hicimos en un ejercicio de unidad y en un ejercicio de cogobernanza inédito en la historia democrática de nuestro país. Unidad y cogobernanza es lo que van a hacer de nuevo que dobleguemos la curva de una ola, esta segunda ola del virus, que evidentemente es menos letal de la que sufrimos en el mes de marzo y en el mes de abril. No nos pide arrimar el hombro al precipicio para salvarse. Cuando quiera hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado. Mientras siga perjudicándoles, nos tendrá enfrente. Y en la sesión de control del gobierno, Vox ha preguntado al presidente si su agenda ideológica le impide atender las necesidades de los españoles. Señor Sánchez, ¿piensa el gobierno seguir anteponiendo su agenda ideológica a los verdaderos intereses de los españoles, de salud, de libertad, de seguridad y de prosperidad? La agenda ideológica del gobierno de España es defender la salud pública, salvar vidas y no dejar a nadie atrás con el mayor escudo social que se haya puesto en marcha en la historia de la democracia. Se ha dedicado usted en los últimos meses, además de convertirse en el campeón mundial en cuanto a la peor gestión de la epidemia, a romper en pedazos nuestra soberanía y a entregárselo a sus cómplices en vestidura, a enfrentar a los españoles con los viejos odios y con peleas ideológicas, a arruinar a las clases medias y probablemente a condenar de una manera irremediable a los españoles más desfavorecidos. Y la senadora por Ceuta, Yolanda Merelo, se ha referido hoy desde la tribuna de la Cámara Alta a lo que ha llamado hipocresía del gobierno al apoyar un proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos de registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves al tiempo que, según Merelo, se niega a investigar a 379 asesinatos de ETA. La senadora Aceutí añade que de haber estado vigente esta ley antes, Iñaki de Juana Chao no hubiera podido huir. Por un lado, apoyan una ley para identificar los nombres de terroristas que puedan viajar por Europa, pero por otro lado, se niegan a investigar los 379 asesinatos de ETA. Estos terroristas sí se pueden pasear impunemente por España con el beneplácito de nuestro gobierno. A ustedes les importa poco localizar terroristas. Lo hacen porque Europa así lo exige. Y me explico. Jesús Seguiguren dijo públicamente haber mantenido varias reuniones con el terrorista Josu Ternera mientras se encontraba huido de la justicia, preparando su negociación. Y jamás denunció dónde se encontraba el asesino de 11 personas, entre ellas seis niños. Y de aquellos barros, estos lodos donde se encuentran hoy ustedes. Pactando sin escrúpulo con los proetarras de Bildu, cuyo coordinador es el terrorista Otegi, a quien seguramente tengamos que ver sentado en esta cámara. Si ustedes aplicaran la ley, eso no sucedería. Y Vox pregunta al gobierno si reabrirá la frontera para que pasen los alumnos marroquíes escolarizados en Ceuta. La Comisión de Sobreras ha pedido la reapertura del Tarajal cerrado desde el pasado mes de marzo. ¿Reabrirá el gobierno la frontera del Tarajal para que los menores marroquíes que están escolarizados en Ceuta puedan acudir a las aulas? Esta es la pregunta que la diputada nacional de Vox, Teresa López, ha elevado al Congreso para saber qué ocurrirá ahora que arranca el nuevo curso escolar. La parlamentaria ceutí recuerda que durante el curso 2019-2020, centenares de niños de Marruecos estaban matriculados en centros educativos de la ciudad, principalmente en el Príncipe Felipe, y que cruzaban a diario la frontera. Además, Comisiones Obreras ha solicitado al director provincial del Ministerio de Educación la reapertura de la frontera para el paso de estos alumnos. Por otro lado, la diputada nacional de Vox pide información sobre el número de alumnos sin residencia efectiva en Ceuta, que sí están matriculados en colegios de la ciudad. Unos datos por los que ya interpeló López el pasado mes de mayo y ante los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dijo no tener acceso. Sin embargo, la dirección provincial del Ministerio de Educación cifraba en torno a 500 el número de menores marroquíes escolarizados el pasado curso en Ceuta. Por ello, la parlamentaria ceutí insiste en pedir al Ejecutivo que aclare esta cuestión. Y más asuntos. Como saben, mañana comienzan las clases en los colegios. Eso sí, a marchas forzadas. Aún quedan muchos interrogantes sin responder, como la partición de los turnos. A los maestros todavía no se les han realizado los anunciados test y los cursos de formación COVID se han celebrado hoy. Mañana arranca el curso escolar y a juicio de la secretaria de la nueva FAMPA cuatro culturas a marchas forzadas. Nosotros como docentes hemos conocido todas las medidas el día 3 o el día 4. Se ha pedido, y tengo constancia de ello por los directores, sobre todo por el director de mi centro, retrasar un par de días la entrada a los centros educativos. Y la dirección provincial se ha negado. Más que nada porque hay mucha desinformación. Y el protocolo se tiene que seguir. Es cierto que en época de pandemia todos tenemos que ayudar, pero todos. O sea, tanto las administraciones, locales y nacionales. Y luego las familias vamos a aportar nuestro granito de arena, pero es que todos tenemos que sumar. Si no sumamos, esto no sale. Con discrepancias respecto a la partición de los turnos. Nosotros tuvimos una reunión con delegación de gobierno como FAMPA el último día de agosto. Entonces allí nos explicaron todas las opciones. Es cierto que de las dos opciones planteadas ninguna era factible, porque el sistema de turnos y el sistema de días alternos, los dos tenían inconvenientes. Pero a nivel de padres solicitamos que por favor que fuera días alternos. ¿Por qué? Porque a la hora de conciliar es mucho más efectivo la conciliación. Si mi hijo va un día al centro, al día siguiente yo lo puedo dejar en una ludoteca. Algunos tienen suerte de que tienen mucho espacio y hacen jornada de nuevo a uno. Otros no tienen tanto espacio, entonces tenemos que recurrir al doble turno. Que esa era otra propuesta que hacíamos como FAMPA. Que se pidiera a la ciudad centros o espacios donde se pudiera desdoblar. O sea, la biblioteca pública se podría poner a disposición para los centros más cercanos. Y en lo que respecta a la formación sobre el COVID-19... Nuestra ministra no nos puede dar las pautas de educación un día 27 de agosto. Porque Ceuta, y tengo constancia de ello, los directores han estado trabajando todo el verano. La dirección provincial ha estado trabajando con ellos. Pero si no se conocen las pautas hasta el 27 de agosto, todo lo que se haya hecho anteriormente te lo han podido echar por tierra. En teoría hoy comenzaban a hacerse los test rápidos. Ya tarde, a falta de un día del comienzo del colegio. Y aún así, más desconcierto. Si te digo la verdad, yo como docente no tengo constancia de qué test me van a hacer. Ni cuándo, ni cómo. Sigo diciendo lo mismo, vamos tarde y mal. Un curso escolar diferente y con muchas tareas por resolver en el camino. Por cierto que la secretaria de la nueva FAMPA, Cuatro Culturas, Beatriz Rodríguez, nos explica los motivos de la creación de esta nueva FAMPA y su independencia de la que preside Mustafa Mohamed. En realidad no nos hemos salido, ¿me entiende? Porque la FAMPA no es una asociación donde tú hagas un contrato de pertenecer a una u a otra. Yo creo que la FAMPA está abierta y de su finalidad debe ser informar y ayudar a todas las AMPAs de Ceuta. Entonces nosotros el año pasado, como bien sabéis, intentamos hacer varias mociones de censura a la FAMPA actual, no porque no estuviésemos de acuerdo con lo que ellos reivindican, sino quizás con la forma de trabajar a nivel AMPAs, a nivel de formación o a nivel de asesoramiento o cosas así. Entonces, pues decidimos, viendo que las mociones de censura no tenían a lugar, pues decidimos crear una FAMPA nueva y partir de cero y nosotros trabajar, elaborar proyectos y empezar a ayudar a las AMPAs que nos iban reclamando su ayuda. Y más asuntos. Esta mañana hemos visitado el Colegio de San Antonio. Hemos querido conocer cómo encara el comienzo de este curso, este Centro de Educación Especial. Sus integrantes nos cuentan sus ganas y su ilusión por volver a reencontrarse. Mañana comienza el cole y hoy hemos querido acercarnos hasta el Colegio San Antonio, Colegio de Educación Especial, donde, como ven, desde que comenzamos a entrar en el colegio, ya se ven las medidas de protección que se han implementado. Hay mucha expectación, no se sabe lo que va a ocurrir con este nuevo curso, pero eso sí, mucha, muchísima ilusión entre los docentes y el equipo directivo. Después del confinamiento y después del verano, es decir, después de muchos meses, vuelven a encontrarse alumnos y profesores. Somos una gran familia, pues hay muchísima ilusión y muchísimas ganas de reencontrarnos con ese alumnado que dejamos de un día para otro. Estamos aquí, no hemos parado en todo el verano, desde el mes de junio prácticamente, con protocolos, recibiendo medidas, porque no se ha hecho absolutamente nada sin tener en cuenta las medidas de sanidad, las medidas que nos aportaban, ¿para qué? Pues para la seguridad de los niños, para que la entrada de nuestros niños, de nuestras niñas, sea completamente segura. Como la mayoría, este centro va a comenzar de forma escalonada. Y durante este mes de septiembre, pues las características de nuestros alumnados sí nos han permitido, por eso de que nos mima un poco más, por ser un centro especial, nos han permitido que los días sean altos. Entonces, el 100% de los niños no van a venir todos los días al colegio. Tenemos un grupo 1 y grupo 2. Durante el mes de septiembre, quizás parte del mes de octubre, el lunes vendrá el turno 1, el martes vendrá el turno 2, el martes vendrá el turno 3, de manera alterna para tener un 50% de la entrada. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos también de un transporte y evidentemente sabemos que en un transporte no pueden estar los niños sentados al lado de otro niño. Ya en octubre habrá dos turnos, de 9 a 1 y otro de 10 y media a 2 y media. No hay problema de espacio ni de docentes. Y así se va a facilitar que el transporte pueda trasladarlos en dos grupos. El centro ha adoptado todas las medidas recomendadas por la Consejería de Sanidad y el INGESA. Hay un protocolo unitario y normas comunes al resto de centros, aunque también hay algunas particularidades propias de este colegio. Por eso hemos creado nosotros pictogramas, porque este colegio es distinto del resto. En un centro ordinario un niño o una niña puede decir me duele la cabeza, señor, tengo fiebre. Aquí no, aquí tenemos que concienciar al alumnado que nos diga que se encuentran mal. Por último, desde el centro envían un mensaje de tranquilidad a las familias de sus alumnos. Se han adoptado las medidas pertinentes para que todo salga bien. La familia tiene que estar tranquila. Evidentemente el riesgo cero no existe, pero todas y cada una de las medidas que se han tenido en cuenta y que se han adoptado en este colegio velan por la seguridad del niño desde que prácticamente sale de su casa. ¿De acuerdo? Van a tener distintas entradas al colegio. Está todo completamente señalizado. Las aulas van a ser burbujas, es decir, los niños van a estar prácticamente con la misma persona, el mismo tiempo no va a haber contacto con el resto. Las medidas quizás pueden ser algo frías, pero después ese grupito clase que tienen, lo que está velar por la seguridad en definitiva y que se relacionen entre ellos, este año va a ser distinto, no se pueden relacionar con otros niños, pero van a estar igual de bien, van a ser igual de felices, por favor, las familias, que estén tranquilas. Y los 32 estudiantes invidentes de nuestra ciudad, entre los que se incluye el alumnado con sordoceguera y otras discapacidades asociadas a la visual, preparan ya su vuelta a las aulas en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros. Dado que más del 99% estudian en centros ordinarios, su incorporación a las aulas ceciña las instituciones marcadas por cada autonomía o en este caso el ministerio, con el apoyo siempre de la ONCE que ha impartido a los maestros de la entidad un curso centrado en desarrollar y en reforzar las competencias digitales para el apoyo de la escuela a distancia. Y más asuntos, el Instituto Puertas del Campo amplía su oferta educativa con un nuevo grado superior de marketing y de publicidad que constará de 16 módulos. Ofertan 30 plazas. Por cierto, la inscripción termina mañana 10 de septiembre. Siempre nosotros, a lo largo de todos los años, vamos haciendo estudios tanto del entorno económico, profesional y de nuestra oferta formativa. Entonces vimos que ya tenemos que implantar nuestro centro de la familia de comercio, tenemos implantado la formación profesional básica y el ciclo de grado medio. Y como grado superior tenemos un ciclo a distancia. Entonces, viendo que había una gran demanda por parte del alumnado y viendo que la familia de comercio y marketing nos ofrece esta especialidad de marketing y publicidad, pues dijimos que queríamos completar nuestra formación posible para alumnado ofreciendo este ciclo de grado superior de marketing y publicidad. El grado superior de marketing y publicidad que se impartirá en el Instituto Puertas del Campo constará de 16 módulos repartidos en dos años. Son 13 módulos los que se dan. Seis en primero repartidos en dos cursos académicos. Un total de horas de 2.000 horas. En el primer curso se dan un número de seis módulos, tanto con investigación comercial, marketing digital, entre otros muchos. Y en segundo, aparte de los restantes módulos, el de formación en centro de trabajo y el proyecto, que sería a final de curso una vez superado todos los módulos anteriores. El plazo de inscripción para el grado finaliza mañana 10 de septiembre, en el que se ofertan 30 plazas. Se han ofertado 30 plazas. El plazo de inscripción acaba mañana, día 10 de septiembre, de prescripción. Una vez que se tenga el número total de prescripciones, se hace la selección ya, se ordena la selección, los que se matriculan, sale a la lista de admitido. Y se imparte sobre todo en turno de tarde. Y el presidente de la Casa de Ceuta en Sevilla se encuentra en nuestra ciudad de vacaciones. Juan Carlos Jiménez confirma que el presente año 2020 va a ser un año en blanco para la entidad que preside debido a la pandemia. Es más, cree que el año que viene la tónica será la misma. Incluso desde antes del confinamiento, la Casa de Ceuta en Sevilla ya canceló sus actividades. Con mucha precaución desde el principio. De hecho, suspendimos algún acto antes del confinamiento porque veíamos que la situación no era precisamente la mejor para cierto tipo de reuniones. Y, lógicamente, ya con lo que sabemos ahora, acertamos en aquella decisión. Suspendimos todas las actividades que teníamos por delante. Y, lógicamente, el local de momento tampoco se puede adecuar a mantener esa distancia de seguridad que se requiere para una mínima seguridad en cualquier tipo de actividad. Un local, el de la Casa de Ceuta en Sevilla, que está prácticamente cerrado en lo que va de año y va a seguir así en lo que queda del mismo. Sí, este año realmente no vamos a hacer nada porque, sobre todo, hay que tener esa... Está claro que el virus ha venido tan extraño. Se requiere una cantidad de requisitos para este tema y el local no lo reúne. Entonces, lo más sensato en este caso es suspender lo que hay. Esto ha venido así, hay que aceptarlo y para adelante con el tema. Por último, Jiménez Gamero se muestra convencido de que los eventos suspendidos en 2020 no volverán tampoco en 2021. Tampoco va a haber mucho más que este porque la verdad es que no es una cosa que se prevea que rápidamente se nos va a ir, que vamos a estar que esto es un resfriado, esto no es un resfriado. Hay que tener mucho más cuidado con esto. Y lo sensato sería, según las previsiones, es que esto nos va a durar más de uno y quizá más de dos. Y se lo contábamos anoche. El presidente de la Federación de Fútbol, Antonio García Gaona, y la consejera de Deportes, Lorena Miranda, mantuvieron ayer una reunión para tratar asuntos relacionados con la temporada 2020-2021. En la misma, llevada a cabo en las dependencias del Complejo Deportivo Guillermo Molina, se abordaron varios puntos importantes que pasamos ahora a contarles. En esta reunión y en cuanto a los protocolos, se ha fijado el no acceso de público a las pistas cubiertas, quedando a la espera del protocolo que facilite la Real Federación Española de Fútbol por si esta medida también se lleva a cabo en los campos de fútbol. Por otro lado, se esperará un periodo de tiempo hasta conocer las fechas de las reformas que el ICE deba realizar en los pabellones de La Libertad y Santa Amelia. En otro orden de cosas, la Federación de Ceuta entregará en los próximos días un proyecto de trabajo para el periodo 2021 en relación a escuelas, competiciones, actividades sociales, mantenimiento y reformas de instalaciones, mutualidad, entre otras cosas. En el mismo se reflejarán las obras previstas a ejecutar en el Estadio Alfonso Murube para que una vez conocido el presupuesto, se ponga en marcha alguna reforma a la mayor brevedad posible. Estas reformas serían el sellado de las gradas norte y sur, arreglos en los vestuarios, colocación de asientos, mejoras en la instalación eléctrica, pintado y el cambio de césped. Por último, reseñar que todos los equipos de categoría nacional estarán obligados a llevar el nombre de Ceuta en el frontal de sus camisetas como principal sponsor. Se quiere realizar un estudio para que, en la medida de lo posible, todos los equipos vistan con los colores de Ceuta para próximas temporadas. También se quiere reforzar el número de jugadores nacidos aquí en todos los conjuntos, principalmente en juvenil y aficionado. Y por último, se quiere estudiar la posibilidad de que haya un solo equipo por categoría. Y Ramón Arias Madrid afronta con ilusión y con humildad su nuevo cargo como presidente del Comité de Árbitros de Ceuta. Tratará de captar nuevos árbitros para reforzar al colectivo y así mejorar también las condiciones del mismo en favor del fútbol. Tras 25 años en el arbitraje, Ramón Arias Madrid afronta una nueva andadura al frente del Comité de Árbitros Ceutí de la Federación de Fútbol de Ceuta. He pasado en dos años prácticamente, de haber dejado la actividad deportiva, a dirigir el comité. Entonces, bueno, el salto es cualitativo y hay que hacer mucho trabajo. Arias Madrid tiene claro dónde deben residir las mejoras del arbitraje ceutí. Hay que mejorar mucho, digamos, el aspecto técnico, el físico mucho también, porque, bueno, los chavales hay que despedirles más, tienen una edad que te tienen que dar lo máximo. Y, bueno, sobre eso, pues ir avanzando poquito a poco. Abriendo las puertas del Comité de Árbitros de Ceuta a todos. Yo pensaba que todavía tenía tiempo de haber cogido este cargo, pero, bueno, las circunstancias han sido así. Y sí, vamos a intentar afrontarlo lo mejor posible, ya te digo, y todo el mundo que quiera venir a conocernos, como lo he dicho ya en varios medios, que vengan y que, bueno, que estamos a su disposición. Captar nuevos árbitros es uno de sus principales objetivos, con especial incidencia en los jóvenes y las féminas. Queremos gente que en un futuro puedan ascender. Entonces, por eso pido ese tipo de edad. Ahora, que si hay gente con 30, 30 y algo, que quiere animarse, que sin problema ninguno va a tener su sitio, porque quiere, oye, probar y tener su gusanillo. Y, oye, ¿por qué no? Que está el comité abierto a todo el mundo. No voy a hacer excepción ninguna. Señalando que los árbitros se tienen que ganar la autoridad en el terreno de juego. Que ellos mismos verán como cuando lleguen a un campo de fútbol se sentirán más cómodos, los equipos incluso también ganarán en seguridad y eso es un cómputo de cosas que, bueno, lo que hacen es mejorar el arbitraje y el fútbol. Está claro que nosotros tenemos que ganarnos el respeto y hay que empezar así. Superada la de Arias, Madrid abandonó el arbitraje en 2018 tras 17 campañas seguidas en segunda B, habiendo ejercido en varias ocasiones como cuarto árbitro en primera división. Ahora tratará de trasladar a los despachos su conocimiento sobre el terreno de juego. Bien, y momento ya para conocer el tiempo para los próximos dos días. Mañana jueves tendremos cielo nublado con leves intervalos soleados a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 25 de máxima. El viento será levante leve. Y respecto al viernes, cielos igualmente nublados con leves intervalos soleados a lo largo de la jornada. Temperaturas entre los 21 grados de mínima y los 26 de máxima. Nos acompañará también el levante. Y la farmacia de guardia en el centro es la farmacia Pinta, en Avenida Marina Española, número 64. Y en campo exterior, la farmacia Lobato, en Avenida del Ejército Español, número 10. Y el número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 743.743. Y se lo contábamos anoche en nuestro informativo. Ayer se llevaba a cabo la inauguración de un nuevo supermercado del Grupo Día. Sito en la avenida Muelle, avenida Cañonero Dato, número 29. La nueva tienda ha supuesto una inversión de casi 900.000 euros. Hoy ya está abierta al público. Abrimos un segundo punto en Ceuta porque creemos que tiene potencial, puesto que queremos llegar a 20.000 hogares. Una tienda que cuenta ya con el nuevo modelo. Es una tienda en torno a 1.000 metros, con una sala de venta de 650, más o menos. Y si veis, no tiene los mismos colores. Es el nuevo concepto, más moderno, más minimalista. Y bueno, creemos que podemos hacer la compra más cómoda a nuestros clientes. Con productos frescos de primera calidad. También tenemos los Superbrand, que son la marca nuestra, la marca Día, que está ahora mismo con una nueva calidad. Y después, evidentemente, ahora mismo, como novedad, vamos a introducir la carne halal. Entonces empezamos con 12 referencias para dar servicio a todo tipo de clientes. En este supermercado se van a contratar 18 trabajadores, que se suman ya a las otras 20 personas ya contratadas en la tienda del coso. Y la televisión pública ha entrevistado a Mikhail Hayak, un Ceutí youtuber que cuenta con más de 27.000 suscriptores en su canal Aprende Árabe con Mikhail. Se trata de un proyecto que empezó hace cinco años y desde entonces no ha parado de crecer. Mikhail es filólogo y ve su futuro en las redes sociales donde enseña este idioma de forma gratuita y sencilla. Hemos conversado con él. Yo soy Mikhail, de Árabe con Mikhail, que es un proyecto que se dedica a la enseñanza de la lengua y cultura árabe a través de internet. Principalmente en mis vídeos en YouTube y a través de las redes sociales. Su proyecto empezó por una conversación familiar con sus hermanos, ya que todos estudian filología árabe. La idea de este proyecto surgió realmente a raíz de una conversación familiar que tuve con mis hermanos, ya que los tres somos tres hermanos que hemos estudiado filología árabe, por lo que somos tres filólogos árabes. Es muy curioso, ya que hay algunas familias que son familias de abogados o familias de médicos, y en nuestro caso somos una familia de filólogos árabes. Y la verdad es que yo, desde pequeño, siempre he sido muy creativo, siempre me ha encantado el tema audiovisual, me han encantado las tecnologías, y con esta idea decidí abrir este canal y empezar este proyecto. Empezó con su canal de YouTube hace más de cinco años y ahora cuenta con 27.000 suscriptores. Y en redes sociales cuenta con 3.000 seguidores en Instagram y 7.000 likes en Facebook. Y la verdad es que estoy muy contento, ya que dentro de estas 27.000 personas que me siguen, hay personas prácticamente de todas partes del mundo. Obviamente el primer país con más seguidores es España, pero luego hay países como México, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, ya que por ejemplo ahí hay muchas personas que hablan en español. Y es un orgullo, estoy muy contento, porque siempre hay comentarios de gente agradeciendo por las lecciones, por las clases, por los vídeos que subo al canal, y agradeciendo. Muchas gracias, Micael, gracias a ti, estoy aprendiendo a leer, a escribir, estoy aprendiendo a poder comunicarme, y la verdad es que es un orgullo, es un orgullo. Micael, en tiempos de coronavirus apuesta por las nuevas tecnologías. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo hoy en día con el virus, con la crisis, Internet y la digitalización es uno de los mayores aliados que podemos tener. Por lo que, por lo menos en mi caso, yo estoy seguro de que mi futuro va a estar ligado a Internet y a las nuevas tecnologías. Bien, pues es todo por el momento, pero ya lo saben que volvemos con más información a las 8 de la noche con la segunda edición. Muchísimas gracias por acompañarnos y disfruten de la tarde. Hasta mañana.